Bueno, hola, somos Elena y Samuel, directores de El Extrasportan a Morte. Nada, agradecer muchísimo al festival por invitarnos a compartir la película con vosotros en el festival. Nos encantaría estar ahí, la verdad es una pena que no hayamos podido ir. Pero bueno, esperamos que la disfrutéis y sobre todo animaros también si queréis a ver el Q&A después, ya que no hemos podido tampoco estar. Y nada más, que la disfrutéis y muchas gracias.